Sí, difícil, difícil y complejo fundamentalmente en algo que tiene esto, que es, uno presupone lo que va a gastar y en función de eso arma programas y armamos proyectos. Pero bueno, más allá de la incertidumbre económica, digamos que está sumergido el país, en la cual Misiones no es ajena, el turismo en Misiones es una política de Estado. Entonces eso nos da, digamos, ciertos parámetros y plafones para seguir con el desarrollo de la actividad, para seguir fortaleciendo a los emprendedores, para seguir trabajando en la conectividad y en líneas trazadas desde hace mucho tiempo que tiene el gobierno de la renovación en sus políticas. Como te decía, el turismo es una política de Estado. ¿Qué números manejan, digamos? Bueno, nosotros, a ver, en cuanto al presupuesto nuestro, el número es, supera los 222 millones. Esto es un incremento de cerca del 40 y pico por ciento en moneda de peso argentino, digamos. Pero si hacemos la traducción en dólares, que la hicimos hoy, lastimosamente, fue, o sea, es cerca de un 40 por ciento menos que el año pasado. Entonces, bueno, cuando vos decís, bueno, pero acá trabajamos con peso argentino, ¿no? Pero nosotros tenemos toda una promoción armada en mercados europeos. Y no es algo que armamos para tratar de que vengan europeos. Nosotros estamos, se están viniendo entre 150 y 200 europeos por semana, a Latinoamérica, en forma directa, que es el vuelo que trae hoy a Europa. Entonces, bueno, es una complicación, es una complejidad, digamos, a la cual estamos. Pero, ante eso, bueno, vamos a poner, seguir agudizando el ingenio, trabajando de manera cooperada con el sector privado, con las aerolíneas. Y, bueno, y buscando tener la presencia más importante siempre a nivel online, que inclusive es la más barata, digamos, a nivel online. Y también en los mercados fuertes, con las ferias y la comunicación vía pública. ¿Se vio resentida la cantidad de turistas que llegó a la provincia en toda esta etapa, en estos casi cuatro años, digamos, de crisis que tenemos? No, nosotros hemos ido creciendo, al contrario de la crisis, hemos ido creciendo desde agosto del 2016 hasta julio, que fue el último registro que tenemos de este año, y hemos ido increciendo. Tuvimos una caída, sí, en este verano, que tiene que ver, fundamentalmente, con los alojamientos, no así en los arribos de los turistas. La gente vino, pero eligió otra modalidad de alojamiento. Así que, bueno, son todos los números que ahora tenemos preparados en la presentación para mostrarlos. Inclusive vamos a estar presentando una plataforma digital que se llama Pruandá, que tiene que ver con la base de todo. Es una plataforma que tomó nombre en los pueblos originarios. Y que, bueno, muestra, de alguna manera, todo tipo de información que requiere el empresario, que requiere aquella aerolínea, aquel inversor que tenga ganas de invertir en misiones sobre el turismo, ¿no? Arribos de turistas, perfil del turista, los hitos, los gastos turísticos, bueno, todo tipo de... O sea, son una especie de anuarios, diarios y semanales, inclusive, de cómo está la actividad minuto a minuto en misiones.